El panorama era aterrador. Atrapados dentro del vehículo, se encontraban los cuerpos de dos personas. El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 110 de la carretera central, en el tramo Lima-Lauroya, muy cerca de Icazapalca. El accidente se registró antes de mediodía. El pesado vehículo de propiedad del Banco Interamericano de Finanzas, que partió de Lima hacia la Sierra Central, volcó. Al parecer, debido al peso de la carga, la tolva cayó sobre la unidad, muriendo al instante el chofer y el copiloto del auto. El fiscal de turno llegó al lugar para ordenar el levantamiento de los cadáveres, uno de ellos identificado como José Víctor Orihuela Martínez, y el cuerpo de una mujer, que aún no ha sido identificada. El accidente provocó, además, la congestión de tránsito alterno, que solo se realizó por un carril. La información es la que se ha realizado en la ciudad de México.